Caramba Pero tiene un rajadito que casi llega al ombligo En el barrio que yo vivo, las mujeres se ven lindas Porque usan patas rajadas más arriba de las rodillas Pero esta moda está muy bacana Alza la pierna y yo miro Juana El grito lindo que más quieres El rajadito que vos tenés Pero esta moda está muy bacana Alza la pierna y yo miro Juana El grito lindo que más quieres El rajadito que vos tenés Ayer le dije a mi novia Negrita venga pa' acá Yo le miro el descosido que usted tiene por detrás Ay mi novia so la pierna y me dijo guau guau Papacito esta es la moda que estamos usando ya Las mujeres con las modas a donde irán a llegar Si se cubren por delante se destapan por detrás Pero esta moda está muy bacana Alza la pierna y yo miro Juana El grito lindo que más quieres El rajadito que vos tenés Pero esta moda está muy bacana Alza la pierna y yo miro Juana El grito lindo que más quieres El rajadito que vos tenés Y no quieres más Ay que moda tan bacana La de la batarraja Ya los hombres para ver no tienen dificultad Las mujeres sin problemas se pueden subir al bus Pero el hombre que las mira y mismo se les va la luz Pero esta moda está muy bacana Alza la pierna y yo miro Juana El grito lindo que más quieres El rajadito que vos tenés Pero esta moda está muy bacana Alza la pierna y yo miro Juana El grito lindo que más quieres El rajadito que vos tenés ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina